¿Crees que ya cantamos las cinco o cuatro? ¡Aleluya! Volta una. Parece que ya. Bueno, vamos a cantar la última. Esta no está en un área, pero es muy conocida. ¡Levántate y vela! No estés muy confiado. ¡Levántate y vela! ¡No estés muy confiado! ¡Porque Jesucristo muy pronto vendrá! ¡Porque si tu vela te estás preparando para estar con Cristo en la eternidad! ¡Porque si tu vela te estás preparando! ¡Para estar con Cristo por la eternidad! ¡No pienses quedarte aquí al sufrimiento! ¡Porque el mundo entero se lamentará! ¡Aquí será el lloro y el crujir de dientes! ¡Porque las estrellas se desprenderán! ¡Aquí será el lloro y el crujir de dientes! ¡Porque las estrellas se desprenderán! ¡Se llegó el momento del día del rato! ¡Porque Jesucristo lo profetizó! ¡Porque Jesucristo lo profetizó! Los ángeles cantan con Cristo en el cielo que está preparando un reino eternal ¡Abre tus ojos y mira al oriente! ¡Oí los clarines que dan la señal! ¡El sol se oscurece y la tierra tiembla! ¡Porque ya se acerca el día final! ¡El sol se oscurece y la tierra tiembla! ¡Porque ya se acerca el día final! ¡Y si tú quieres entrar a los cielos! ¡Acepta a Cristo en tu corazón! ¡Pues Él te ofrece llevarte a la gloria! ¡Salvarte del juicio en el día final! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!